Hola, nosotros tenemos el frase de este frase del cuarto grado. Hoy vamos a presentar la salsa. La salsa significa aderezo en español. Opinion es una palabra relacionada con el sabor, la alegría y la fuerza de la vida. La salsa es un genero musical producto de una mezcla de influencias musicales cubanas con otros elementos de música caribena, latinoamericana y jazz. La salsa tiene otros tiempos en donde el cuatro y el ocho son pausas. La mujer comienza a bailar. La salsa es muy difícil. La salsa es muy difícil de usar la tecnología y tienes que practicar con ello. Una de las razones que tenemos asemblas y hacemos cosas como esto es practicar. Bailar con el pie derecho y el hombre con su pie estirco. Unos instrumentos de percusión tienen bancos, una campana, paracas, tiro, laves, vivales y bocas. Los países donde en los mayores municipios descalzan son Cuba, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Venezuela y Japón. Unos instrumentos de percusión.